Muy contentos, emocionados, la verdad, de esta ceremonia. Estuvo muy completa, tuvimos una crónica muy interesante, profunda, hecha por nuestro compañero David Vázquez. También tuvimos música, excelente nivel también de la Camerata, vocal de la Universidad de Chile, con Brahms, Patricio Mans, Violeta Parra, y también la presencia de nuestra autoridad, el presidente del Senado, y el saludo del presidente de la Cámara, Ricardo Cifuente. Estamos muy contentos también con la presencia de todos los funcionarios, exfuncionarios, autoridades, y contentos, emocionados de esta instancia, también de esta exposición que está maravillosa, que es un muy fiel reflejo de lo que es nuestra institución, y de la riqueza de sus colecciones, la riqueza de su quehacer. Así que realmente orgulloso y contento de la Biblioteca del Congreso Nacional. La Biblioteca del Congreso tiene dos tercios de la vida de Chile, o sea, ha acompañado a la República casi desde siempre. Y creo que el trabajo es clave, es tener conocimiento, guardar conocimiento, proyectar conocimiento, y eso básicamente ¿para qué? Para buscar más desarrollo, para fortalecer las libertades. Y eso han pasado mucha historia, han pasado muchos eventos relevantes. Pero ahí está la Biblioteca. Y particularmente ahora en un mundo también moderno, también cambiando. Antes eran solo los libros, ahora los libros, más todas las cosas virtuales que van apareciendo incluso con inteligencia artificial. Conmemorar estos 140 años es de alguna manera conmemorar esa historia, pero sobre todo los principios, sobre todo el fundamento, sobre todo la energía que hizo que surgiera y que permite que se desarrolle. Y espero que estos próximos 140 años, en un formato diferente, con una dinámica distinta, mantengan lo mismo de siempre. Tener conocimientos a disposición de las personas para ser un mejor país. Tener conocimientos a disposición de las personas para ser un mejor país.